Música 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 Bueno, soy Villa MC, artista de la provincia de San Luis. Estoy participando en la colectiva de músicas organizadas independientes de San Luis, que se armó hace muy poco. Somos 60 participantes, más o menos, de todas las músicas de toda la provincia. Nos unimos también a la multisectorial, a la red multisectorial de trabajadoras y trabajadores de la cultura de San Luis. Como música, la situación que estamos viviendo es igual y muy similar, digo, a distintos grados, pero es muy similar a todos los sectores del arte, como la están pasando. Muchos de nuestros compañeros viven de ingresos de toques, de estudios, de ensayos, de clases, y eso no se está pudiendo garantizar y por eso venimos a reclamar urgentemente que se puedan realizar los protocolos para que podamos salir a trabajar y podamos activar en eso. La verdad que han estado haciendo situaciones muy duras con compas que no están llegando a fin de mes, que no están comiendo, que no están pudiendo pagar los alquileres. Y venimos, bueno, a estas reuniones para que nos den una respuesta a todas esas problemáticas y que el Estado pueda hacerse cargo de todas estas situaciones, que es lo que corresponde. Bueno, hoy tuvimos la reunión con Cultura, es la tercera reunión que tenemos. Nos vamos con dudas, como siempre nos vamos con dudas y algunas certezas también de lo que ya sabemos que sucedió. Se aprobó un protocolo para activar que tiene un montón de baches, un montón de dudas y vacíos que, bueno, hoy fuimos a reclamarlo. Nos pusieron cuestiones como que ellos no pueden manejar un presupuesto, entonces que había que hablar con otro ministerio. Bueno, entonces como que van pateando eso en términos muy burocráticos y eso también dilucida un montón la cuestión. Pero también nos moraliza un montón estar escuchando a la gente afuera, salir y ver a las compas que nos están recibiendo, esperando para que contemos. Y eso es lo que nos da moral y a eso invitamos a que cada vez se sume más gente y que pueda participar más de las manifestaciones y de las colectivas que están habiendo en todo San Luis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!